... 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 y yo que te volteas, yo que te volteas vamos a pasar, toque esta guardia, hoy cuando te paga el placer cuando abres vaya rápido oye, vamos activo los señores que van a competir en la caballería de Chocluto, por favor nadie ni un vecino, se pide a los 500 soles en el barrio mío por favor, nadie sin vida, por favor, nadie sin vida vamos Chocluti, vamos Loya vamos Tacho, vamos, vamos hay que pasar esto, hay que pasar esto solamente el competidor o de las dos allá y acá el señor como vamos a vivir en la tierra, ¿verdad? vamos a abrir, vamos a abrir hay mejor robado tres son 5, por favor 500 soles y acá hay nada más que un día de domingo hombre oye cheque oye oye ¡Vamos a pasar a la mano con su mano! ¡Metele gana! ¡Metele gana! ¡Metele gana! ¡Metele gana! ¡Rodriga en medio! ¡Rodriga en medio! ¡¿Qué está teniendo?! ¡Vamos a salir por atrás! ¡Cantá ahora los pies! ¡Cantá ahora los pies, ven por atrás! ¡Cantá ahora los pies, ven por atrás! ¡Arbitro, están pasivos! ¡De abajo no te voy a hacer nada! ¡Arbitro! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a pasar! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa! 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 ¡Pide! ¡Pide! ¡Pasa, pegadito! ¡Altivo! ¡Altivo! ¡Todo el tiempo! ¡Altivo! ¡Todo el tiempo! ¡Cuidado con la tumbada! ¡Vamos, activo! ¡Estamos todos abajo! ¡Estamos abajo! ¡Estamos abajo! ¡Métete! ¡Vamos, churachachi! ¡Mueve, muere, churachachi! ¡Está pasivo, señor! ¡Está pasivo! ¡No dice nada! ¡Eso, churachachi! ¡Hala! ¡Sigue, churachachi! ¡Churachachi! ¡Párate, churachachi! ¡Muere, churachachi! ¡Párate, churachachi! ¡Hala, churachachi! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Lucha, churrucho!